Vale, déjame... Hay más delay en Twitch que en Youtube. Ya, soy recién nivel 31. Sí, felicidad. Por cierto, acabo de enganear a un señor de los cohetes. Sí, en serio, por tiempo entonces. Soy recién nivel 31. Vale, va bien. Sí, sí, busca ya. Voy. ¿Está ya estás en TikTok? Sí. A ver. En Twitch. Pero creo que se resube directamente a Youtube cuando termine. Ah, no sé. Sí, estoy toqueteando por ahí. Sí, sí, sí. ¿Tienes el móvil cerca? Mira la foto. Eh, sí. Eh, espera, sí. El tan cerca. Va, da igual que empiezo, venga. Después. Si me llega ahora no puedes la palabra. Después. Venga, vamos. Venga. A ver, un experto y un profesional. Buena. Buena. Es que no le daba. Vale. Cuidado, eh. Vale, buena. Vale. Voy para atrás. ¿Está huelando? ¿Está huelando? Ah, espera encima. Uf, la hostia. Dale tú. Vale, gol. Madre mía. Qué buena. Y me revienta, hijo de puta. Va a joderte el gol, eh. Venga, aprovecho a verlo ahora. Yo me fui, ¿sabes? Vale, aprovecho. No, espera. No puedo. Le acabo de dar a la tele. Da igual. Cuando termine el partido. Cuando acabe, sí, mejor. Venga. Vale. Cuidado, eh. Que no te la líes. No. No. No he comido la portería. Vale. No tengo nitro, eh. Cuidado, tío. Tengo poco, eh. No, tío. Tío, antes. Vale. Uf. Hostia. ¿Y ahora yo qué hago? Ah, nada. Ya voy yo. Vale, ya tengo. Ahí te va al otro lado, Jack. Vale. Esto cobro. ¡Ay! No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Me voy a dejarlo alejado, tío. Se fuera para atrás y lo llevaba yo. Me lo paraste. Vale, me lo creo. Vale. Vale, al centro. Y para adentro. Bueno. Ah, que ibas... La cosa es que yo te la iba a centrar, pero no? Aje, ahí la tiene. Madre mía. Más fuerte, cabrón. Ya. Uf. No tengo nada de boost. Podrías haber avisado un poco. Yo estaba dejándote a ti. ¿Y con este que me ha parecido? Ahí lo tiene. Qué bonito. Vale, buena. Casi me caza, cabrón. Ya, ya. Mira, se ha ido uno. Mira. Health. Buenaje, buena. No quiero ver todo. Vamos, mira. Se fue el experto. Dale otra. Antes de que bote. No, no, Diego. Tenía cinco de nitro. Eh, llega? Te he quitado el tío? No tengo nitro. ¿Me han empujado para abajo o es cosa así? No sé. Voy para atrás, eh. Coge nitro. Vale, tengo cuidado. Ahora tengo el tiempo. Oh, corre, corre. Vale, escogí. Madre mía. Qué bonito. Madre mía, marcando el golaje. A ver si se pira este ya. Podemos jugar. No sé, igual. Hay gente muy pesada. No, no. Deja. Deja. Deja porque es hacer un poco aburrido el partido. Cuidado el bote. Vale, ya entró alguien. Claro. Vamos a ver. Se la juega. Qué fin. Lo bloqueo a la gente. Álvaro, tío. Es que no vas a por la bola, cabrón. Iba a ir. O sea, mira. Yo me ponía delante de la gente. Estima por la bola y a este tío le dio yo. Vale, pues no. Tardaste mucho, coño. Ya. La jugada, la jugada. Vamos a intentarla. Vale. Hostia. Qué. Joder, tío. Ay, Dios. Qué buena. Puede salvarlo más rápido. Sí. José, ¿qué haces? No, falla. Ya lo he llegado antes. No, ¿te puedes? Mira, hay que sacarlo de aquí, eh. Nada, tranquilo. Así, ¿no? Sí. Por ejemplo. Mierda. Vale, estás solo, eh. Síguela. Dale otra. Y llego yo. Qué cabrón. No llego, tío. Es que me puso nervioso de atrás. Que me cogí el nitro y dije, llega. Ten cuidado. Te ha puesto nervioso un bot. No sé si te has dado cuenta. Ah, espera. Me dijo que era el bot. Que era el bot. Que era el bot. No pasa nada. Aje, te la paso. Fallo. No me lo creo. Fallo. Madre mía. Afina la puntería, compañero. Voy yo. Vale. Ahora sí voy. Llego al 100%. Pues dale, aprovechalo. Sí, pero le tuve que dar mal. Dale otra. Llega. No llega. Le di, le di. Me pasé. Te has colocado, tío. Qué va. No contabas con ello. ¿Qué? Coño ha pasado ahí. No sé. Te he tirado para atrás ahora. Oh, ya. Qué golazo. No, me voló, me voló, tío. Ay. Me ha caído en la cabeza. Lo siento. Lo vi, lo vi. Sí. Venga, vamos a mover. Nos están remontando con la tontería. Sí. ¿Vas? Sí. Si se la come, métela. Vale. Ahí está. No te pases. Con cuánta gente hemos jugado, macho. Madre mía, estás sudé, pero exagerado. Ay. 108 de ping, joso. Bueno. Sí. Estoy haciendo stream. Ya. No te pases. Remata. El empujabalones. No, perdemos. Empujabalones. Mira mis asistencias. 4 asistencia, osea vas a quedar en bb por eso te has dado cuenta no? Si Si A ver va Pensé que no llevaba bastantes hacia todo Nooo mi mb Mi mb me lo ha quitado tío Da igual en el siguiente Muy bien, he desbloqueado el cohete, que es el que tengo puesto ahora mismo Como si no tuvieras Si, es el que tengo puesto Ahora por favor Bueno vamos ¿no? Dale para adelante Sin miedo Si Quienes son? Veteran y veteran Ah no me lo vi No No ¿Quién es tu? ¿A quién es un pase mio? Te vi muy mal No me digas Pero vi que te lo cuento Remata anda No me la quita Coño Ay No la base ¡No! ¡Coño! ¿Qué zona hay, tío? He subido volumen. Me cago en... Ya, ya. ¡No! Ah, fuera, tío. Ya. Veo que viene el otro. Llega. Ya. Casi. Ay, qué bien. Y no le da. Y no... Me estoy dejando que le iba a dar, tío. Que me caguen. Venga, tú solo jotes. Hija de puta. ¡Mierda! ¿Qué haces? Sacarla, por lo menos. Sacarla, dice. ¿Se la come? No, tío. No se la come. Ya. Quítate bloquear, tío. No. Te la paso. Tira. No tengo nada de nitro, eh. Vas, en todo. Llegas tú. Demasiado alta. Vuela, hombre. Vuela. Demasiado alta. Te he dado un saltito, nada más. Ya. José. Te lo has dejado a huevo. Ya, ya. Dejádmela a mí. Vete al centro. Ya, ya. Te voy a ir. José, te la quitas. Joder. No me lo esperaba. No, tío. Lo siento. No sabía si acelerar a tope, pasar delante y darle. No me lo esperaba este tío. Tac. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Acelero a tope o no acelero a tope? No me lo esperaba. Me da igual. Venga, voy yo. Espera, se puede arrastrar. No pasa nada. Ya. Eso sí. Si le das a la bola así, ¿no? Vuelan, eh. Dios mío. Y se la vea este. Me cago en todo. Mejor a ese que no al otro. ¿Vuelve? No, no. Qué pena que me la haya parado, tío. Joder. Qué pase. Voy pa atrás, eh. Voy pa atrás. Uf, ahí yo. Uf, ahí yo otro. Mira, mira. Síguela. Qué susto me has dado, tío. O si te digan bien. Ya, pero pensé que eran ellos. Qué susto. Te la dejo ahí. Te la dejo ahí. Para darle para dentro. Y fallo. Cabrón. Y nos marcan, tío. Joder. La madre que te parió. ¿Cómo pasa para que al tío? Y fallo. Qué bien. Ahí quedan dos minutos. Todos. Y al final. Me la van a sacar, verdad? Oh, qué pena, tío. No, tío. Le iba a dar yo también. Le iba a dar yo también. Le iba a darle yo también. Le iba a darle yo, no tú. Ahí quedan. Vale. ¡Hostia! ¡Corre pa'lante! ¡Para atrás! Ah, la espalotola. Cuidado, que le da. ¡Hostia, tío! No me lo creo. ¡Uff! ¿Col? No, no va. ¿Qué va, jaca? La puta. ¿Qué hago? ¡No! ¡Déjala ahí! ¡Déjala en la esquina! ¡No! Cada golpe más inútil que el anterior. No sé bien. ¡No! ¿Alvaro? ¡Pero es que es Alvaro! ¡Pues sácala, tío! ¡Tírala pa'l otro lado, cabrón! ¡Ay, 3-0! Mira. ¡Eso lo había fallado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que nada, tía. Ahí voy mentalizando. Tío, es que si le marcamos uno ya... ¡Si baja por la ola, claro! ¡Perojo! ¡Jajaja! 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 No, tío. ¡Ya! ¿Remontada? ¿Remontada o no? ¡Pues sí, eh! ¡Bueno! ¡Tenemos 45 segundos! ¡Pero tiene que ser ya! ¡Marcaré al otro! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Eso de puta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡No me lo has contado con eso! ¡Ahora! ¡Remata, por dios! ¡La madre que lo pareo, tío! ¡Me la sacó! ¡Que pasó por debajo! ¡Me la sacó! ¡No estoy fallada! ¡Que me la sacó! ¡Y me la como, tío! ¡Déjame, déjame! ¡Ojo! ¡Dime que llegue, si yo no tengo nitro! ¡Eh! ¡No! ¡¿Y qué pasa?! ¡Uf! ¡Sabrado! ¡Ahora! ¡Esto no está por su vida! ¡Sí, pero no! ¡No llego, tío! ¡Me quedé justo sin nitro, tío! ¡Justo me quedé sin nitro! ¡Me cagón! ¡Madre mía, que salvado! ¡No puede tener uno o dos nitros más! ¡Mua! Metimos uno... ¡Metí uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Porque así es por ti! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mira! ¡Aprovecha a ver la foto ahora! ¡Ah, sí! ¡Joder, pero no le deja listo, tío! ¡Ah! ¡Daí, bueno! ¡A ver... A la revanche. Contra Yayatos y CD Germán. Ahí, 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 ahí. La dejo, la dejo. Va aquí, ¿eh? Sí. Va a gol, ¿eh? Ahora... No, tío. No llego, ¿eh? Pero esta es... ¡Mierda! Mierda, tío. ¡No! ¡Aje! ¿Mira? Me la para. Mira, o miro si me va adentro y me la pararon. Es lo que miro. Uf, me puse en medio, ¿eh? Ay, le he reaparecido delante. ¡No llego! Uf, me cago todo. Hombre. Alexis. Voy bien hasta aquí. Estoy en directo. ¿Quieres venir? Sí. Vamos a terminar el partido, te invito. Ay, Dios. Nada, es mía. No. Va a ser que no. Se me ha salvado. Me la para. De nada. Aún. Dos porteros. No. F ребен. Tío. Pasé... Estoy en tweets. Estaba probando, tío. Hombre, sinceramente después lo sube a YouTube. Uff, es la cosa Si, de Twitch ¿Entonces subo automáticamente? Si Tienes todo de rato un poco No Claro que Twitch es solo para directos Ya Ahí está Joder, no entra ni una O sea, esta, esta Joder, tío Madre mía, tenemos a Oliver Kahn y a Kameni aquí, ¿sabes? En lleno de portería y a Casillas, ¿sabes? Tío, se paga en todas, ¿eh? Se paga en todas Si ¡Ibaño! Me cago en la puta No, tío Ahí Voy a ir a gasos ahora, ¿eh? Mira esto, y no lo he levantado Muy bien, no me parece No me lo ponía y nada Madre mía, jugando a... Al Simón Dice, joder Jugando al Simón Dice aquí, ¿eh? Joder Joder, con esta gente, tío Márcala, por Dios Joder, fallo, tío Ya, ¿qué quieres? Disimula Muy bien, Álvaro, claro que sí Último... Último hombre Es que salvada, por favor Corre Usa tu nitro Ya, no tengo No tengo más Madre mía, dale, por Dios No tengo más Ya quedo sin nitro Joder Y nos marca otro Joder ¿Cuántos te quedan ya? ¿300 ya? Ah bueno, coño, llevas unos cuantos ya No, no tengo más Joder... Joder... macho. Ahí tío, querida. Bueno, pero no ha dicho el cono, pero yo, ¿no? Parece un cono. Menos mal, era gol, eh. No me digas. Te lo digo. Ajá. Y fallo. En serio. No me digas. Dime que la saca. Sí. Pero tío, me cago en la puta. Joder, que pesado con esta gente. O sea, tenemos a Casillas aquí. Y fallo, pero. Bueno, coño. Pero Álvaro, tío. ¿Qué te he dicho de hacer los dos cosas lo mismo? Al final. Deja, 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 deja. No. Y Marco, Juan. Eso que te lo has acabado, tío. Sí, ya, ya. Bueno, vale, ya está. Sí. Bueno, está acabando. Sí, ya acabó. Sí, ya perdimos. Vale, eso no se dice. Ya lo ve la gente. Sí, vale. Y lo vea, lo vio. Se acabó. Hombre, va a estar en YouTube. No, que hay tiempo salir, tío. Te invito. Ah, no, invítalo tú, que sí, no se me va la esta. No. Madre mía, para no ver, empezabas primero. Sí, ¿eh? Yo no soy uno de ellos, toda curiosidad. Que me vaya bien la conexión haciendo streaming, jugando Rocket League, eso es importante. Tiene cojones la cosa. Sí, ¿eh? Porque... Me conocí desde 10 megas antes. Bienvenido al mundo real, Jost. Tiene 10 megas, ¿eh? Ah, claro, ahora tengo que marcar triples, claro que bien. Parece que Jostico Gallegos AG88, ¿sabes? Ya empezamos. Ya empezamos, tío. Ya empezamos, tío. Joder, yo te invito a que me hagas. Gabriel, tío, no se te escucha en el streaming. Tienes que activarlo. Tienes que activarlo en el streaming. Para que se te pueda escuchar... No, tú, tú. Tienes que activarlo tú, tu voz. Ajuste el grupo. No. Madre mía, tío, no está complicado. Ahí. Sí. Jajaja. Que no a todos tus amigos escribiste algún nuevo video. Oye, ¿qué? ¿Ya te puedo invitar? Aguento. Bueno, no tengas prisa, que pequeño padre muero. Ah, bueno. Ya se te escucha. Te invito a la mierda. ¿Un Alexis? Busco ya, eh. Se va a caer. Se va a caer, lo sabes. Ya busco, ya busco. Se va a caer. Ya busco ya. ¡Madre mía, juega! ¡Nadre mía! ¡Nadre mía! ¡No, no, no! ¡Cruzame la mano! ¡No, no me dio tiempo! ¡No me dio tiempo! ¡Me has vendido! Unososososososososos. Oye, si nos venimos así. Oye, ¿y nos venimos así? Sí. Voy a crear grupo. ¡Criado, eh! ¡Ojito! creando 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 la aplicación dios mío todos los amigos hasta que cargue dos amigos carguen espera ya mañana ya estáis cargando es de la nintendo de ese dios mío hombre jose 60 de ping impresionante no puedo moverme eso suele pasar de vez en cuando que no cunda el pánico viste la foto al balón entonces que la banda el cúnico y alexis qué pasa con josé carlos ayer te estaba viendo desde la play y paco desde el pc y tenía un casco para uno y un casco para otro la cosa es que no se podía controlar tu voz y claro nos poníamos a hablar y y tú en medio aquí había una reliquia un tesoro de la nube madre mía de la nube en el otro lado de la motivación y casi suena la flauta son dos bots si no suena la flauta aquí, yo cierro el streaming joder, que es el directo, dios mio hombre, joder, es MVP es MVP, claro se quiere retratar un directo Kain, Manny y Samara somos la rajada a ver, 38, 0 puntos, dios mio no me lo esperaba no le tienes para nada anda, mira el mapa de Alvaro si, bueno, y que hace aquí la pelota desde cuando está ahí la pelota ah, que estamos entrenando ya, pero desde cuando está aquí la pelota aunque entrenamos el entrenamiento siempre está ahí bueno, contra galletas oh, dios mio va a repartir, el hombre va a repartir vale, ahí va vosotros estoy escuchando los motores de nosotros yo estoy diciendo che 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 ah, que son los otros ah, te se quedó de vosotros que dices, tío se te vaya tan rápido se quedaba vuestro motores tan joven nooo ay yo, tío deja de aparecer, tranquilo ay mira, quién está Spiderman se quedó yo no sabía se quedó alguien hola a todos 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 ese es el nuevo Spiderman jajaja jajaja oh buen gol gracias compañero mira, ya llegaba al oro de empujar balones macho es que... no, viste que dijo no jajaja jajaja dijo atrás dijo atrás dijo atrás no tienes prueba enserio estoy corriendo mijo no, hombre, me cao un topo hace poco con nitro jajaja Para hacer el punto que tiene, oye, tampoco es que lo uses demasiado No, no cogí el nitro No Corre, Álvaro Oye, pero no me dé Si fue el señor Galleta Y me roba el nitro Se ha ido aún, se ha ido el señor Galleta Lo comieron Adiós Madre mía, ¿qué pasó ahí, Dios? Un poco más ni abuela A ver si es verdad Madre mía, que no lo hace ¡Ah, mierda! No puede ser ¡Salvada, salvada! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Oh, Dios mío, Antron! ¡Rápido! ¡Mil Antron, mil Antron! ¡Mil Antron, ha acabado de entrar! ¡Saguido! ¡No! ¡Madre mía, Álvaro! ¡Pero lo que ha pasado ahí! ¡Ha sido culpa de Álvaro! ¡Lo he visto todo! ¡Mil Antron! ¡Mil Antron! ¡Atento! ¡Atento! ¡Mil Antron! ¡Pero mira! ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum, pum, pum! ¡Pim, pam, pum, 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 pum! ¡Pero si va a 20 puntos! ¡Ah, y de dónde salió su 20! ¡Pues de intento de despeje! ¡Pásalo para arriba, para arriba! ¡Qué bueno! ¡Le vale a la guía! ¡Yo esperado aquí arriba ya! ¡Dale, pero dale tú! ¡Pero no la vuelves a meter, por favor! ¡Ni se lo pasen ahí! ¡Gracias! ¡No, hombre! ¡Pero antes al menos intentaste algo! ¡Pues vas tú, eh! ¡Estáis ahí tomando algo! ¡Yuhuu! ¡Gorrastrándose ahí! ¡No! ¡Madre mía! Dios, el bloqueo triple ahí. ¡Mira! Dios, mira. Si le da... ¡Uf! ¡Bueno! ¡Álvaro, empuja balones! ¿Qué pasa? ¡No me digas! ¿Qué empuja balones? ¡Pero te has ido a jugar! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡En serio, tío! ¡Eso no ha mirado pelotas! ¡Joder, Álvaro, macho! ¡Te voy a echar del grupo, eh! ¡A la siguiente te he hecho, te lo digo! ¡A ver qué hizo ahora! ¡Lala, lala, lala! ¡Pase de largo! Muy bien, así me gusta. Claro que sí. Oye, equipo, que lleváis 30 puntos entre vosotros dos. ¡No es mi culpa si el juego no me cuenta los hechos que hago! ¡Ah, vale! Mira, toma, primer toque. Ya no tengo 10 puntos. ¿Y cuántos tienes? 40. ¡Déle! ¡Madre mía, si fue un pasazo! ¡Madre mía! ¡Pero si me ha mandado a Tunter, cabrón! ¿Jose? ¡Jose llegaba detrás tuya! ¡Jaja! 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 ¡Hijo de la madre que lo parió! ¡Mira eso! ¡Jaja! ¡Se va! ¡Hijo de puta! ¡Mira el jose, tío! ¡Es mía! ¡Pole ahí tan tranquila, se fascina el medio, hombre! ¡Es que te veía muy lento y claro! ¡Ya, los cojones! ¡Sí! ¡Cadrón! ¡Lo le hizo! ¡Ay, que no llego! ¿Cuándo vas allá? Bueno, yo me vuelvo para atrás. ¡Ay! ¡Que marca el bot, tío! ¡Jopa una que no le tiene que dar y le da al cabrón! ¡No puede ser, corre! ¡Uf! ¡Salvado! ¡Ahí la tiene! ¡Dale al bro! ¡Te dije! ¡Dale al bro! ¡Ahí ya! ¡Otro respaldo! ¡Le empujé en el aire! ¡No, tío! ¡Me la quita! ¡Fuera! ¡Madre mía, que dejadita, ¿no? ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Pero tío, vaya vos! ¡Dios! ¡Qué tío! ¡No puede ser! ¡No, no llego! ¡Hostia, la ha sacado! ¡Qué huele! ¡No, no lo vale, tío! ¡No! ¡No, no va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar nada! ¡Uy! ¡Dice! ¡Y pasa 30 metros de la abuela! ¡Uy! ¡El uy es lo que importa! ¡Pero álvalo, tío! ¡Álvala, si es que no haces nada, cabrón! ¡Casi, casi! ¡Casi, dice! ¡Cuasi, casi! ¡Mira, mira! ¡Ese fue ahí! ¡Casi se ha comido! ¡Ay! ¡No se ha forzado ni en salir corriendo! ¡Cómo que no! ¡Yo intenté parar! ¡Para bajar el botón! ¡No! ¡Va dos! ¡Joder, Álvaro, macho! ¡Pero mira qué pro quedó ahí! ¡Sí, bueno, una cosa! ¡Ah! ¡He intentado! ¡No, estoy! ¡No, tío! ¡Joder, macho! ¡15 segundos y no me tengo! ¡La culpa de Raketo! ¡Jodio este puto mapa! ¡Claro! ¡Es la culpa del mapa! ¡Porque llegué ahí! ¡¿Qué es lo que juego este mapa o pierdo?! ¡Hasta que no me jodas! ¡Algo tiene que ver este mapa! ¡Porque no lo juegas con gana! ¡No, ni me gusta ni me da bien! ¡Míralo! ¡Sí, qué buena! ¡Qué coño! ¡Bucha, caraca! ¿Viste? ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía! ¡Madre mía, Álvaro! Para ver si llegamos a los 100 puntos, oye? ¡Era cumplido! ¡Era cumplido! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sigue! ¡Gabri, vuela! ¡Gabri, vuela! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Estaba adentro, tío! ¡Iba adentro! ¡Migol, hijo de puta! ¡Migol! ¡No, Gabri! ¡Uf! ¡Vale! ¡No empujan! ¡Me empujan, tío! ¡Céntrate! ¡Dale, tú! ¡Álvaro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Tentá apagarlo! ¡Pero si estás! ¡Tentá apagarlo! ¡Si estás! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, Gabri, la saco, tío! ¡En serio! ¡Denme mi gol, tío! ¡Denme mi puto gol! ¡Y perdemos, tío! A ver, Álvaro, ¿qué hizo? ¡Claro que sí! ¡Ni salta! ¿Por qué? ¡Para qué? ¡Me volé loco! ¿Más? ¡Yo metí dos goles! ¡Dos goles! Hay que mirar la positiva, o sea, cambiar de mapa. Tiré diez veces, ¿sabes? ¡Me jodas! ¡Dios! O sea... Y yo uno. Sí, y no sé cuándo fue, ¿no? Yo tampoco. Eso sí, ni cien puntos he hecho, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Es que no pasa... Es mi perdición, ¿qué pasa? Sí. Tu perdición es jugar Rocket League, que es diferente. Oye... ¿Perdón? ¿Perdón? Los juegos peores. Los juegos peores. ¿Perdón? ¿Perdón, bitch? Ya, ¿no? Dale, dale. Uf, no se lo digas en inglés que lo pierdes, Gabriel. Cuidado. Oye... Que le sacas del Amy Whitehouse y poco más, ¿eh? Ahora voy a meter unos golajos. Ahora vas a ganar, ¿no? Oye... Tienes que llegar a 500 puntos. Sí, claro. 500 puntos, ¿sabes? Es un gol y poco. Y jugar el partido. A centro. Mira, el primero... Qué buena, Álvaro. Cero puntos. Estás tú contra los 3, Gabriel. Buenaje, claro que sí. Oye, yo le hago lo que puedo, ¿vale? No lo intentes, hazlo. Claro. Tú no has visto las fotos esas de mierda, eh. Cumple tus sueños. ¿Y tú es eso? Sí, ya sé. Pues lo mismo. Es la ciencia ficción. Joder, bebé. Soy el consejito del día. Cumple tus sueños. Joder, Álvaro. Y adelante con tu vida. Joder. Marca, Gabri. Qué buena. Madre mía. Tendríamos que ver a Álvaro que lleva cero puntos. Menos más que era el mapa, eh. Revención de antes, viejos de puta. Menos más que era el mapa, eh. Es el mapa. Yo era ahí. Sí, sí. Minutos y nueve segundos. Alge, cero puntos. Con aquel cien puntos ya es mejor. Mejor. Y con el cero uno, yo creo. Mejor. ¿Cómo voy a meter golos y ya lo metí un costo? Madre mía, asisten. Sí, ya no sé cómo, pero asisten. Me leíste la bola, ¿no? Si me fui de la cámara y todo. Y los ha ido. Han entrado centinelas. Me agaje. Intenta hacer el primer toque. En medio del mapa. Ahí está. Madre mía, le he quitado el primer toque. Para algo que podía hacer. Álvaro, márcala. Este es Álvaro. Álvaro, sufre ciberbullying. No se lo quiere contra los padres. Por la amenaza. ¿Qué debe hacer, Álvaro? Álvaro acude a nuestro servicio de atención. A niños que se ofrecien el bullying en Rockerly. Nosotros le ayudamos a cumplir su vida y seguir adelante. No puedo jugar aquí, tío. Para yo. Por favor. ¡Ay! Adiós. Lleva todo por culo. Vamos, Álvaro. ¡Tú mento! ¡Ahí, tú mento! ¡Álvaro, tío! ¡Poleta, mi Diosco! ¡Callado! ¡Uno a mí! Cero puntos. Y sigue provocando el bullying en su vida. Cero puntos que llevo todavía. ¡Madre mía! ¡El Javo! ¿El Javo? Hay un tío que se llama Javo. Ah, Javo. Pero ella sí. Javo ya sí. Vamos, Álvaro. ¡Uf! Y Álvaro está yendo para el lo contrario, Álvaro. ¡Ah, está! ¡BRAW, BALÓN! ¡Hostia! ¿Qué sonaba ahí, tío? ¡Míralo! ¡Pero qué es lo que! ¡Madre mía! ¡El solito, viste! Pues nada, que juega él solo, ¿viste? Que el profesional... Que la luz del profesional guíe tu camino. ¡Oh, Dios mío! Hay un tío que me ha plagiado en la verdad. ¡Oh, Dios mío! ¡Punto! Ya llevo a 10. ¡Sí! ¡Madre mía, Álvaro! ¡Has roto un récord histórico! ¡Ya ves! Después de... ¡El lindo mejor de la fama de la Liga Pokémon! ¡Sí! ¡Hablao de mi pasto is! ¡Hablao que! Bueno, pues mejor que el primer... Después de tres minutos y medio de partida, se dice nacer... 10 puntos. Cuando sus compañeros van 1-400. ¡Hablao! ¡No! ¡Hablao! ¡No ustedes existen ya, hombre! ¡Gracias! ¡Nah, hombre! Aporta, hombre, mucho al equipo, ¿no? ¿Quieres dedicarle este premio a la Academia, gol? ¡Hablao! ¿Quieres hablar de la contemplación medioambiental de Leonardo DiCaprio? ¡Álvaro, remata! ¡Remata! ¡Álvaro, Dios mío! ¡Completo sueño! ¡Álvaro, te has muerto, Álvaro! ¡Te vas a quedar sin sueño! ¡No vas a juntar nadie! Me da que me he equivocado de dirección ¡Álvaro, me la has espiado! ¡Madre mía, balón centrado! Un balón que toca y se hace mal. ¡Se ha tocado, puto! ¡Centrado, no sé! ¡Ahí me pasa! ¡Corre, Álvaro! Usa el nitro que has guardado durante 30 años. ¡Corre esa cosa que vi ya! ¡Míralo! ¡Míralo, Dios mío! ¡Aleluya! Es que mira, han dejado marcarle yo creía algo. ¡Se ha quedado parado! ¡Que pase, que pase! ¡El bot se quedó parado! ¡El bot te comprende, Álvaro! Yo también recibía ciberpulling. ¡Vamos, Álvaro, que han dejado marcar! ¡O sea que Rocket League ha dejado marcar! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Ahí tiene otro! ¡Sí, otro día! ¡Venga! ¡Despejar el balón! ¡Muy buenas son las minas del punto! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Que haces! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Ay, casi! ¡Que bonito había quedado! ¡Míralo! ¡Bueno! ¡No está mal! ¿Ves? ¡Supere el otro partido! ¡180 puntos! ¡Ya está! ¡No jodazo! Y los hizo en el último minuto y medio, ¿sabes? ¡Está ha hecho todas las putas en el último minuto! ¡Sí, eh! ¡Manda huevos! ¡Mira! ¡Superar al segundo mejor de este equipo! ¡Pero cuántas veces! ¡Cuántas veces! ¡Si hay un bot! ¡Hijo puta! ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Pero Álvaro! ¡Cuánta gente! ¿Cuánta gente jugó en el partido anterior? Nos hacemos un equipo de fútbol, por lo menos. Yo creo que hemos visto medio soma de liaifus. Pues nada, oye. Se ha ido el jabo. Nos hemos quedado con grip. ¡Pues nada! ¡Toma ya! ¡Victoria! ¡Y ni victoria ni hostia! No, eh. Madre mía. Esa fue la forma fácil de quitarnos el mapa. ¡Hombre! ¡El jabo! ¡Cuánto tiempo! ¡Hombre! Y UnderZero. A ver. ¡Válvara! ¡Holi! ¡Hola a todos! ¡Hola amigos! ¡Oh! ¡Cuidado con Boomer! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Chicle boom. He dejado dos chicles para venir a Rocker League. ¡Fuera! ¡Corre Gabri! ¡Corre! ¡Déjame Fungoneta! ¡Ha entrado justo! ¡El puto! ¡Pero fue un bot, sabes que no fue. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Para para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡No lo he parado! ¡Jajaja! Oye, gracias eh, compañero. Te he utilizado. Estaba totaleado del principio. Eso va adentro, creo yo. Nada, nada. ¡Ahora! ¡Vuela! ¡Que el bot se ha quedado quieto! ¡Eh! El bot se quedó quieto como diciendo, ¿Ahora qué hago? Dejarte marcar un gol, por ejemplo. Y se va. Vale. ¿Vas jugando? ¡Vas jugando! ¡Vas jugando! ¡Pfff! ¡Oh puta! ¡Uf! ¡Ya! El bot casi me quita el nitro, el puto. ¡Adiós! ¡Ha entrado Florín! ¡Cuidado con Florín! ¡¿Qué haces, hijo de puta?! ¡Mira, Gabri! ¡Eres muy lento! ¡Uf! ¡Cuidado con Florín 7, eh! Gracias por la distancia de algo, ¿no? Yo mirando el gol. Ojo, ojo, eh. Mira cómo miramos tu gol. Sí, y yo también lo estaba mirando, mira. ¡Uy! Mira, yo ahí mirando. Casi me bota delante. Casi me la paro yo mismo, ¿sabes? Haz tú, Álvaro. ¡Claro! ¡Ole! Madre mía cuánta gente se va, pero mira ahí arriba. ¡Ay, tío! ¡Oh, ha entrado Jesús! Ahí. Ahí va Jesús, con el balón en los pies. Y ninguno... ¡Hijo de puta! ¡Déjalo a los demás! ¡Sabrón! ¡Querían sus putos gols! Más a ti, sobre todo, ¿no? Estabas tú, estaba Gabri. Estaba todo el equipo azul ahí, ¿sabes? Gabri mete mucho el gol. Sí. ¿Por qué será? No sé. Pues tienes suerte. Bueno, Gabri. Es que si no llego, no llego. ¡Hostia! No. 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 Me quedo el nitro aquí, a ver si sale. Qué buena. Álvar? Sí. ¿Se la come? No tengo nitro. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado que vuela. Qué amado. Dale coño Tranquilo hombre, tranquilo Es mía, salvado espectacular Gol de espalda, se la bloquea a Álvaro Que bromeada Cabre, llega coño Que gol más tonto Que gol más tonto Osea, hemos fallado pero todos Osea, pero todos No, yo le digo otra cosa que fuera Mira eso Uno, dos, tres Pero hemos fallado todos No me lo creo Eso se dice, ¿no? Primero fue muy directo, ¿no? Pues si, uno, dos ¡Ay! Fue fallado, es el técnico Pero otro gol, tío Y mañana los calarios Yo lo puse en tu streaming Que era tuya la frase Joder Odio cuando me pasa esto Espera, que me traen otro ¡Abre! ¡Uf! Venga, abrí No, no, joder Estaba todo controlado Ay, me lloré contra la columna ¡Que buena, Jose! Si, buenísima Mira que pase Joder, que malo eres Menos mal Menos mal Menos mal Joder, que ruining eso Joder, que en vida eso Cuantos ataques le has dado, Jose Impresionante No se Gabriel, la otra banda No, cabrón, mejor de mí. Yo te lo quito. No. No. Joder, me di un lagazo. No. Que se come. Ay. No. Corre, cabrón. No tengo nitro. Ahí lo tienes. No, se la paro. No. Mi asistencia. Gracias por el nitro. Madre mía. Confiamos en Álvaro. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Álvaro. Álvaro. ¿Qué pasa contigo? Comunica. ¿Qué ha pasado ahí? Sí. Porque he llegado en modo epic. O sea. La ha salvado. La cosa no me ha dado salvada que es lo mejor. No me ha dado salvada. Madre mía. No me ha dado ni salvada. ¿Por qué se da? No sé. Porque en vez de tirar el enemigo tiró el compañero. Y eso no cuenta como salvada. Nos acabamos de librar de uno. Corre, pequeño súbdito. Corre Álvaro. No. No. Buena. Madre mía. Me la ha marcado. Buena equipo. Buena. Sí señor. Hombre. Hice 220. Mejor partido que antes. Imposible. Sí, sí. Ahora te falta superar esa marca. Estás mejorándote partido partido. Poco a poco. Tranquilo. Ahora bajo el ritmo. No, no puedes bajar el ritmo. No, no puedes bajar el ritmo. Uff, lo veo complicado. Me cago en... Ahora. Qué risa tío. No puedo jugar así si me estoy descojonando. Tengo agua hasta los ojos. No he dicho nada. Álvaro, muteate y sigue jugando. O vete. No, no, no. Me quedo yo con el carro. No, no, no. Hago un esfuerzo. Entra el foco. Ahí. Venga, tú Aje, corre. Tienes que superar 220, eh. Lo tengo apuntado. Ahí está a ir y uno. Míralo. Si se la come. No, se va. Uy. Bueno, disparo, menos. Ahí. Jajaja. 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 Yo soy el ratón de Aria. Es el ratón de Aria. ¿Ahí? Jajaja. Jaja. Jajaja. 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 Um, doble. Oye. Oye. Me empujes. Este me roba todos los nitros Hijo puta, tío Bueno, pero qué es esto Pero tío Eso suena a robada de nitros, ¿no? No, que me pegó No fue dado a doble empujón Oye, Gabri ¿Te vas a decidir o qué? No sé, no sé qué es más malo Oye, hoy está en dudas Hoy tiene dudas No sé por qué le pasa Pero tío, ¿qué pasa con los empujones hoy? Dios mío, ¿cuántas veces me han empujado? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Qué pasa aquí, tío? Dejad el DeLorean tranquilo Madre mía Mira Álvaro Mira Álvaro Me pusieron Lucky por ahí No sé de qué me habla Tu suerte Que vas a tener suerte, por Dios Tú te las creas Buena, Gabri Buena Álvaro Yo ya ni te cuento Yo ya ni te cuento lo que la muevo Una después de cada comida, ¿o qué? No sé, ya no he estado callando y no he dado cuenta a nadie, tío No, no, no La divina, una ya dormí, ¿o qué? No, no, no 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 Álvaro, deja de moverla Álvaro Deja de moverla, Álvaro Joder 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 O sea, se quedó Joder 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 A A jaja jaja ah jaja tío no le doy ningun nada ya le doy yo hombre no os preocupéis aficencia 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 jajajaja fue de uy A ver si llega. A ver, abre. Mira, mira, mira. No llegas, tío. ¿Qué? Alexis, solamente puntos. Hay que hacer que digan eso. A lo que más que haces nunca te lo podré decir. ¡Ajá! Toma, 30 puntos. Eso me suena. Una cosa es que tú eras con 10. No sé de qué, pero me suena. ¿Qué? Mi madre, me estoy faltando ahí. ¡Ay! ¡Ay! Madre mía, salvada épica. Madre mía. Uy, casi. Uy, se va para adentro. ¿Alés? ¿Qué hace? Es curioso. Es lo que dije que va para adentro, ¿sabes? Y a ver si va para afuera. Madre mía. En el web sentido de la palabra. Para adentro y para afuera. La mueven para adentro y para afuera. Se lo pensó. Se lo pensó. Joder, tío. Uy, que frío hace que adentro. Joder. Aquí uno no puede hablar que lo interpreta en forma. Joder. Bienvenido a siglo 21. Y al porno en internet. ... Joder. A, me empujaron. Corre, aje. ¡Empújalo! ¡Te he visto! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ah, hombre, nada! ¡Mira que pase! ¡Madre mía! ¡Ha superado los 220! ¡Apure ahí para darle! ¡Al 3-10! ¡Álvaro, 3-10! ¡No es mucho más que hay que subir! ¡No! ¡Yo no digo nada! ¡Para cogerlos con la baja guardia! ¡Mi Dios! ¿Qué ha pasado ahí? No sé, que nadie fue y tuve que darle yo ¿Y yo le di? ¿Cómo que nadie fue? ¡Pues Álvaro! Otra cosa que llegara, tío ¡Eso es como si no fuera! ¡Eso es como si no fueras! ¡Ven, pelotita! ¡Ven! ¡A mejor la pelota! ¡Digaos una pelota del huevo! ¡Ay! Bueno, otra victoria más Para la administración Oye, Gabri, ¿qué? ¡80 puntos Gabri, por favor! ¿Qué? 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 Te voy a enseñar lo que tengo en la antena Te voy a enseñar lo que tengo en la antena ahora Y a ver si me dices el que o el que Bájame mi antena ahora, hijo puto Bájame mi antena Sí, yo tecno de sombra, tranquilo Bájame mi antena O sea, estoy diciendo Álvaro Tú ya sabes que lo tuyo no es normal ya Ah, vale Toma Pues nada, entonces No, no es normal en... Hola Es normal en casas ajenas Por cierto, esto es la última ¿Sí? Dios mío Mira, mira ¿Dónde estás Álvaro, puto? ¿Dónde estás? ¿Es este? No, este no es ¿Qué haces, gilipollas? Es que ya lo vi a José cuarenta veces ¿El qué? ¿El qué? Jajaja Mira, me lo llevo Andamos por... Vuelve ¿No nos quiere enfrentar con nadie o qué? No, tiene miedo Por favor, señores de los cohetes, acudan a recepción Me siento motivado, gané uno antes Próximamente tendréis en el canal la victoria Contra Cristiano Ronaldo también Estaba un señor de los cohetes, estaba Cristiano Ronaldo Madre mía, que amago, ¿no? Madre mía Y que salvado Madre mía Oye, Gabri, cuando quieras le das a la bola, ¿vale? Ya estoy practicando, eh No, de la pared ¡Nooo! Mierda ¡Nía! No, mía no Si Iba a decir que existe la posibilidad de salir, mira el servidor nitro, a ver si no nos meten una... Madre mía, no le deis al L1. Es que es súper raro porque hay un semi pero hay un maestro, o sea, es como a la mierda los rangos, la estabilidad. Uy, que mal he dado. Uy, dice, y la mando casi al techo. Ya, pero si yo voy a dar un poco más arriba... Easy, easy. Nada, eh, ya le doy yo, tranquilo. Si, ya me irás a donde. Si, ya te veo, ya dándole ya. Pues nada, vete todo por ahí. Hasta que va a salir de la esquina, eh. Madre mía, no. No, esta ya que va para adentro, lo sabes. Pero que era nuestra. Nada, que va. Ahora vuelo y hago. Hostia, un aje salvaje. Joder, estás finisimo hoy, eh. No acierta ni uno el cabrón. El gol. Metió el gol. Ah, vale, vale. Madre mía, ahí va el otro. Yo, no, 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 no. Tenía vida propia. Fue el combo, tío. Que la para. Pues nada. Joder, Álvaro. Joder, Jose. Viste donde casi me atropella el cabrio? Pues yo estaba en el medio de campo. Me atropella si es un coche Claro que si, me va a atropellar si Puedes chocarte de no atropellar A la velocidad que iba ya yo creo que atorpello ya Hijo puta Pues si hay que meter goles, como voy a meter goles No la deja ni uno Empujando ahora como a Gabri Javalones Empujar balones Se lo ha buscado Empujar balones Yo también iba pero Llego Alexis antes Alexis ahi tambien Lo tiene que poner tio Ya esta puesto Ya por eso Buena Jose Buenisima Y nos la meten Que mal esta sonando Nooo Ya estaba de lado Y es cuando marcamos el segundo Ah si lo marque yo Cuando Yo ni me acuerdo Lamentable Ah si ya me acuerdo Mira que se pone nervioso Vale bien Vale bien Alvaro Claro que si Alvaro Como le vas a dar a la bola Y no iba recta para porteria Eh no empuje Claro que si hay Decision ante todo Oye que Alexis no llegaba A mi no me jodas A ver si estaba A ver si estaba Mira no se mueve No se mueve Alexi eh que pasalo Estaba siendo un niño rata Yo por eso intento Es culpa del requetron Si Culpa del hermano de Feli Mira Spiderman Mira Spiderman Ahí va Hostia Mira que va Alvaro Madre mía Me la pasa para que le de mal Madre mía No te vas tu no me jodas Yo la tiré para fuera Alvaro me la pasaste cabrón No me jodas No me jodas Me equivoqué de lado Mira lo golazo Hijo de puta Ay que mal tío Dale otra Siiii Madre mía Es una asistencia Eso es estar atento No como Alvaro Que lleva 50 puntos Oye Es que pasa de 3 a 10 eh Si claro Si hago mas 10 señoritos Ya lo tiene apuntado mierda Buena Buena Alvaro Buena Jose Falta por empujar el balón tu Buen El es un maestro ya del ring Que me lo llevo Uy Defensa El campeón de los peces tejados Donde estaba G Madre mía Le pasa Osea Le acaban de pasar Osea El es un poste en una curva de fórmula 1 ¿Sabes? Osea El quieto Y le paso a todo el mundo por él Mierda Mierda coño Míralo 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 Uy que escena No te habia ni visto No te habia ni visto Sabes Vamos Aje Yuu Yaaaaaah Hijo de puta Y me roba el nitro Te robe los nitros Que titi Corre Aje Aje No centra Lo que se dice centra Es lo que pone No estaba muy centra Es lo que pone Me parece mas Un centro eso que Es que ha... No tio Me pego el lagazo No tienes excusas Ahora tienes menta Si Y que? Meja Meja A todo el mundo tenemos 200 como otro Bueno Y 300 como otro Osea Haciendo el streaming Yo El que tengo 30 Y jugando con gente de 200 y 300 Me encanta Claro No pasa nada hombre Son cosas que pasan ¡Dentro! Pero toma Aquí el de 30 marcando 3 goles Ves? Así se demuestra como Uno de 200 megas tiene 80 puntos Y uno de 300 megas 490 La conexión no da la felicidad Si eres mal Mira Si ya eres Aje 88 pues da igual los megas que tengas Le van a matar de una bala Me cago en todo eh Míralo Llega 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 Terminaste fuerte el partido Bueno que haré como Gabriel si no Que quedaste como Gabriel Ya mira también pues El anterior Pues se va al streaming con vosotros Hola Jorge Que te acabas del streaming venga Si Porque tu solo como que no no Venga Gabriel No lo que haré será un Metal Gear No lo que haré será un Metal Gear ¿Quieres con el streaming? Ehhh Si pero lo corto y vuelvo a hacer otro Una pregunta ¿Volveré y seguirás con el streaming? Chananan Chantan Chantan Pues no lo se Bueno venga Me voy anda Pero lo voy a hacer sin voz ahora Oh que coña lo pongo con voz Ya que estoy quieto Lo que pasa es que voy a cambiar de juego porque Bueno en 5 minutos empiezo ahora Venga anda Que te pete que en clase Bueno Saluda a mis suscriptores hombre Pues nada Nos saluda Un desagradecido Pues nada Dala Gracias a todos